Saliendo al campo de juego, se vistió de blanco el Albok y ahora aparece el equipo local, Alto Sorno Sapla, así amigos, se pone en marcha el juego, ya están jugando aquí en Palpalá, Alto Sorno Sapla y Gimnasio Tiro, tiene una pelota larga, buscándolo a Prieto, que picaba por el sector izquierdo, viene la pelota al aire, intenta Gimnasio, no puede sacar la Altamirano. Lo busca la chancha, allí va Zárate, de primera para Prieto, la hizo muy bien para Flores, se viene Gimnasio, atención, va Flores, mide Flores, ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasio y tiro, jugada rápida, que latigazo metió Flores, ingresando por la derecha. El segundo ya gana 1 a 0 aquí en Jujuy, viene el centro de Mota, ahí va el primer palo, la pelota bollando, ¡Uy! Pegó del travesaño, bombazo de Suso, se viene Prieto a toda carrera, va picando y metiéndose en el área la chancha, viene Prieto el centro, se pasaba Flores, le queda Ramasco, le pega el Dani, ¡Uy! Voló Salor, la mandó al córner. ¡Qué hinchas sos de una de las hinchadas de tal equipo, viste! De verdad. ¡Cómo ha cambiado la cosa! Flores, el toque arriba para Prieto, la va pidiendo la chancha en el área, la juega cortita para Flores, va a mandar el centro, hubo una mano ahí, ¿eh? ¡Penal, penal, 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 penal! Literación. Prieto, el pase para Franco Flores. ¿No se cubre la cara? Se cubre la cara. Se viene el penal para Gimnasia, le va a dar Zárate, allí va Zárate, ¡Gol! El penal de Zárate. Bien pateado por Leandro Zárate, hizo la mague para patear hacia un palo, le dio fuerte al otro, Salor no salió ni en la foto, bien esquinado, bajo y cruzado, el gol de Zárate que lo grita con alma y vida. Ahí está, el árbitro dice, hasta aquí llegamos con la primera parte. Tengo un 23, y ya Concepción y Gimnasia, que está ganando, sumarían 20. El toque atrás, ¡Uy! Le quedó corta para Salor, ¡corre la chancha! Gana Zárate, no se va al peligro, allí va saliendo desesperado Salor, le va a quedar a Ramasco, está el gol de Ramasco, ¡Ramasco, Ramasco! No le pudo pegar bien a la pelota, le queda otra vez a Ramasco, ¡Salor, abajo! Y ahora va sacando Beca. Muy zurdo, digo, Ortega, nunca le quedó el perfil. Pelota arriba, corre Mota, atención, puede ser por arriba, Mota! Bien defendido por parte de los hombres de Gimnasia. Se viene Vita toda carrera, corre el número 7. Ha terminado el partido, ha ganado el albo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!